Sí, tenemos que informar de un hecho de sangre que ocurrió viernes a la noche, sábado a la madrugada, donde una persona que es oriunda de General Rodríguez, de 39 años de edad, circunstancias que estamos tratando de establecer o que ya están volcadas en el expediente judicial que está tramitando la UFI número 3 a cargo del doctor Illanes, donde se toma conocimiento que en la madrugada una persona habría discutido o por cuestiones del momento habría tenido un altercado con otra persona, con otra pareja y bueno, en circunstancias que se van a determinar próximamente utilizando un arma de fuego en la cercanía de un local bailable o que hace las veces de local bailable, le dispara un disparo con arma de fuego y pierde la vida esta persona a 39 años. A raíz de eso, el fiscal, sus ayudantes, el secretario, toda la fiscalía y todo el personal policial junto a la DDI se abocan a la investigación, a la recolección de pruebas, de testimonios y bueno, luego de una ardua tarea que realizamos todo en conjunto, se logra establecer quién era el autor a priori de esta situación y se lo aprende en horas del mediodía, tarde del día sábado y poniéndolo a disposición de la justicia y está detenida en esta dependencia policial. ¿Hay testigos presenciales del hecho justo cuando sucedió el disparo? Se están recabando testimonios y hay algunos que se indicarían la situación no muy clara, muy confusa, pero bueno, se han volcado todo en el expediente, hay personas que han visto este altercado, hay personas que pueden haber visto algo sobre el arma, así que son todos elementos que se fueron colectando y que se irán colectando en las próximas horas para aportar al expediente judicial y que, bueno, se han aportado para el imputado y para la víctima. ¿Se ha podido precisar desde qué distancia la disparó? Porque tenemos entendido que el arma homicida quedó sobre la vereda de enfrente. Sí, el arma fue hallada en la vereda de enfrente, como bien referías, y la distancia no se puede determinar, se va a determinar con las pericias, pero bueno, a priori sería una corta distancia. ¿En algún momento se habló de alguna discusión previa por alguna cuestión de una mujer? Son materia investigativa todas estas hipótesis, no se descarta que haya sido algún altercado, no sé si precisamente por una mujer, pero es probable que se conozcan de antemano, son cosas que se van a ir investigando y que, bueno, por ahora no podemos develar más detalles sobre la causa. Comisario, ¿el imputado tiene residencia en la ciudad de Mercedes? Tiene residencia en la ciudad de Mercedes, hace 5 años aproximadamente que trabaja en un lugar, tiene buen concepto laboral, no tendría antecedentes a priori penales, y bueno, se está tratando de establecer alguna otra circunstancia sobre el lugar del hecho. ¿Sobre la víctima qué se sabe? Sobre la víctima es una persona que es de 39 años, de General Rodríguez últimamente. ¿Tiene algún antecedente penal? No sabemos, aparentemente no tendría antecedentes penales, es una persona que concurría periódicamente o asiduamente a esta ciudad por alguna reunión bailable, como lo hacía el imputado, el imputado es de 40 años de edad, hace 5 años que está en este medio, y es nativo de la provincia de Santa Fe. ¡Gracias!